Ellos son cuatro y se encargan de monitorear la playa, brindando información a los bañistas de que no se acerquen a sectores peligrosos. Los salvavidas de Playa Dominical tienen demarcada las zonas donde se pueden bañar y donde los turistas no deben acercarse para evitar algún accidente. Los jóvenes trabajan prácticamente con las uñas, reciben fondos de extranjeros, pero no así del gobierno. El trabajo que realizan se ve limitado por ello, pues se turnan para estar en estas torres y vigilar que ninguna situación peligrosa se dé. Precisamente, Playa Dominical está considerada como una de las más peligrosas de la zona por su oleaje. Bueno, si nosotros somos cuatro, estamos atendiendo a la playa. Ahorita, los lunes, dos tenemos libres, los martes, los otros dos tienen libre. Miércoles, de miércoles en adelante, seguimos trabajando normal hasta el fin de semana, lo que es domingo. Y ahí sucesivamente, ahorita más bien nos está yendo un poquito, más o menos un poquito bien, porque nos están viniendo fondos más que todo de americanos, no tanto del gobierno, sino que necesitamos un poquito más de ayuda del gobierno, no tanto del americano, porque lo que nosotros dependemos es más que todo del americano, no del gobierno de Costa Rica. Una de las mayores necesidades que tienen es un vehículo, sobre todo un cuadraciclo, porque así podrían desplazarse más fácilmente de un sector a otro de la playa, ya que mide alrededor de dos kilómetros. Además, podrían llegar más fácilmente a la desembocadura del río Barú, donde en algunas ocasiones se presentan también emergencias. Por ahorita no tenemos el equipo suficiente, necesitamos un cuadraciclo, como usted ve, no tenemos ningún cuadraciclo, no tenemos medio de transporte para, si fuera un caso de que en la boca del río haya alguien que se está ahogando, no podemos llegar hasta allá, tenemos que correr hasta allá. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros necesitamos muy, muy, muy urgente y también un jet ski, que ahorita no lo tenemos. Durante esos días de vacaciones, los salvavidas se encuentran en la zona dando vigilancia, sobre todo alertan a los bañizas a quienes piden no salirse de las banderas rojas que están ubicadas para definir cuál zona exacta para meterse al mar.